Hola, hola. La receta de hoy es unos pimientos con calabazas fritos. Primero la calabaza la he pasado en agua, la he hervido, ya está blandita. Luego la calabaza la estoy hiriendo con los pimientos, pero primero los he hirido los pimientos. Y esto va a ser la salsita, que le voy a echar bastante picante, con estos macarroncitos, ¿Ves? Estos macarrones de espiral y así va a ser la receta. Y luego este resto de calabaza, que es como la base de la crema, la voy a batir y va a ser una crema de calabaza que tiene patata, calabaza y cebolla blanca. Un saludo y nos vemos a la próxima. ¡Chao! Queridas amigas y queridos amigos de YouTube, que estáis ahí en vuestro celular, en vuestro ordenador, mirando el vídeo, estas son las almendras de Ibiza. Entonces estas son las cáscaras y estas son las almendras. Y lo que voy a ir haciendo es ir las pelando. Así ves. Luego las voy a poner la cestita al sol, para que se terminen de madurar, de secar. Ahora tienen humedad, tienen todavía savia. Y humedad de la cáscara. Estas son las almendras que crecen aquí, en la isla de Ibiza. Almendras muy buenas, muy naturales. Se las puede comer. Siempre ha sido, las almendras siempre ha sido un alimento bueno. Las cáscaras de, estas cáscaras sirven como abono para los árboles frutales y las tomateras. Y las almendras, esta cáscara de dentro, se le puede dar de suplemento alimenticio para las gallinas. Ponen huevos más duros y, bueno, no se pierde nada, como saben, se lo pueden comer las gallinas esas. Una vez abierta la segunda cáscara. Esta es la segunda cáscara. Esto es lo que se comen las gallinas. ¿Qué cosa? Esto, esto. Esta cáscara marrón, así, se la machaca con un martillito. Y así se le trocean trocitos así y se la pueden comer las gallinas. Bueno, ¿qué decir de estas almendras? Que tiene hasta un dicho famoso. El truco del almendruco. El truco del almendruco. Hay una crema de almendras muy famosa que se hace con azúcar y almendras. Esa crema de almendras se vende muy cara. En las almendras también se le puede hacer láminas para el cuscús, una cocina marroquí y argelina. También se puede hacer pesto de almendras con albahaca, aceite y en vez de piñones le echas almendras. Para los espaguetis, que están riquísimos. Hay muchas recetas que yo me sé. También puedes hacer almendras batidas con un poco de leche de arroz y te sale una leche más nutritiva con arroz y almendras. Bueno, un saludo para ustedes y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí tienen el resultado de las almendras. Voy a hacerle un corte por este lado, de la punta, de la base y de lo que es el fruto a lo largo. Y luego, se van a pelar, así. Entonces, niñas. Bueno, esto ya no tiene pincha, ¿eh? Mira, así es como queda. Que agua. Mmm. Que agua. O bueno. Un grasa. Ya lo veré. ¿Tú qué quieres enseñar? ¿Cómo pintar? Sí. A ver, ¿qué vas a pintar? ¿Una casita? ¿O un barquito? A ver si sabéis cuál es este maíz, amigos y amigas. El maíz azul. Mira qué color. Tiene el color azul. Claro, pero también. Vamos a verlo a la luz aquí, que se ve un poco más. Este es con la luz solar. Aquí a ver si se diste que, que sea el maíz azul. Este es morado. Morado azulado. Más bien morado. Se llama maíz azul, pero a veces es morado, a veces más azulado. Tiene varias tonalidades. Aquí ha salido uno amarillo. Si yo siembro este amarillo, la próxima amada, cerca de este, posiblemente sea todo amarillo. Mira qué bonito es amarillo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!